Oh si nena, dáselo todo, dale caña, madre mía Willy ¿Qué? ¿Ya estás grabando? ¡Cabrón! Te dije que me dijeras cuando estabas grabando Bueno gente, pues el día de hoy vamos a grabar el juego que ni PewDiePie ha subido pa' su madre Me lo enviaron el otro día acá exclusivo de puta madre que se llama Candy Crush Soda Así que vamos a jugar pa' su madre, tú te quedas todo ojiplático compañero Este juego está super cabrón acá a nivel holy shit Nada tiene tanto pinche salseo A su madre, pues ya me aburrí, pero Pa' su madre, tú, pues a la que nos volvemos palma y que a tu, a su madre Pa' su madre, tú, que me... Todos se quedan ojipláticos en plan nivel holy shit Mira, que he entrado a una partida que estaba recién iniciada y me dejaron con el selector de kits que... A la puta, no me dejan tirarlo, maldición De verdad, no me dejan Oh, oh Tenemos problemas Holy shit Que cabrones me dejaron sin huequitos, tú Hijo de su puta madre Esto debe de ser culpa de Kirito Lo sabía A la miércoles, tú Este mapa no lo conoce ni Vegetta, tú Ya no, ya no lo conoce nadie, tú Así de secreto es este mapa, laboratorio, tú Que este es el laboratorio más cabrón que vas a ver en tu vida Ni el de Dexter le llega a este laboratorio, tú Esta cabrón, este sí es secreto No mamada, tú Te quedas loquísimo Les apuesto un bloque de aire para su madre, tú Te quedas loco A que, yo qué sé, me tiran A la verga, de que me caigo, me caigo O sea, es imposible que yo llegue vivo Para el centro, tú Ya lo ves, te quedas loco, ah A su madre, tú Esta cabrón, tupe Eh, tú cabrón Tiene hacks Coja, te voy a decir hacker Holy shit, es Voltron ¿O quién rayos es este? ¿Quién eres tú? A mí no me engañas a hacer una pokebola con ojos A su madre, tú Atrápalos a todos, tú Antes de que ellos te atrapen a ti Que sí, ¿cómo te puede atrapar un pokemon? Pues muy fácil, compañero Te agarra por la espalda Y te da de putazo hasta que te mueres Así de simple se captura un humano, tú También puedes utilizar la que yo utilizo mucho Que es utilizar cloroformo como pokebola Si lo metes a una persona A su madre, cabrón Estoy explicando, puto Gente, no me lo van a creer Pero acaba de salir el nuevo libro De Harry Pote A su madre, Harry Popote Es mi ídolo Yo soy su fan A su madre, tú Que está cabrón La DVD Yo hubiera preferido Que él se hubiera cogido A la Hermione A su madre, tú De que quedas loco Pues yo no Que el mundo se está Consumiendo en dinero El dinero Es Pues dinero Eso no se lo esperaban, ¿verdad? Pues yo sí Vámonos Para la isla de aquel subnormal Si me tiran Me deben Un Yo qué sé Me deben Un canguro Quiero mi puto canguro Subnormales Maldición Que este cabrón No sirve ni para Tirarme, tú De verdad Qué Puñetas Es Estato Pendejo Tú A su madre, ¿verdad? ¡Hala! Me deben Un canguro, cabrones Es lo que estaba esperando Oigan, pues Si les ha gustado El video Me la pega Y Ok, no Denle like Y Compártanlo En Facebook Para que le comenten Amén Ahora sí Ya me voy Adiós Soy Soy un gigante Verdad Y mi hechizo logrará Que yo te deje de amar Más 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 Vamos Más Más Más